hola gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal esta vez estoy solo me han dejado abandonado en snjr es un hermano si estoy grabando no vale no puedo saltar joder está quitando las manos como si estuvieran volando tu personaje está bien vale la grande es mía vale porque porque va a encontrar un machete de mierda y una acá para qué vas a decir pensando lo mejor a que sí hay que enfrentarnos a los nubes no creo que hay que enfrentar a los nubes en el continente no perdón en la isla grande está cotillando mi casa grande pírate a no hay porque el mapa te me está traicionando porque si moreno de piel que no estabas mirando en mi casa no no es verdad que tú eres ostia ostia un cuchillo pensaba que no habían metido cuchillo ostia un franco verde me lo quedo no es que había uno tirado aquí un franco verde verde ostia pedrín ostia pedrín que muerto chetado y aquí te deja una pistolicha ya tengo pistolica ah y bichaleco no pues ven por qué me pones la vida tan difícil tengo un machete pues aquí te deja una escar escar si pero ese no había muerto mira esta pero un marrón pero ese no había muerto en el rey león 1 no es que se dice el nombre como tú lo dices escar ese murió en el rey león 1 julián que hace ahí que se pilla la zona que no hay nada si sólo estás tú y ya está y unos cascos que me voy a poner yo diría que te has dejado aquí un casco la dejo una mochila máximo mierda me la das mira pues aquí te he dejado algo gracias esta me gusta te dejo un casco en la sala de abajo julián digo jr te dejo un casco ostia mochila a nivel 2 franco rápido y franco este que me gusta muy bien gente como podéis ver mi amigo el paraíso el paraíso vale esta isla la voy a llamar isla armada porque aquí encontrarás no se llama islamanta no te acuerdas julián digo jr ese nombre es el peor nombre que te has podido inventar gracias que sea isla armada vámonos ya que nos va a pitazos espera antes de nada vamos a comprar antes de que nos pasemos la última vez seguramente no lo ha grabado pero fuimos aquí tranquilamente con unos tíos y esos pensaron cogieron una pistola y esperamos y esperaron a que saliesemos de la isla una cargada como una casa como las que has mirado no el hombre y tú has cogido el casco a todo esto uno del uno sí ah entonces sí no es que yo no tengo el 3 vale ¿tienes una pistola pirata? no tengo la pistola normal vale ya me estás pisando los talones no no he visto un tío corriendo ¿dónde? corriendo por ahí ¿a dónde vamos ahora? pues donde nos lleve el destino mmm ¿qué tal a la zona segura? ah y ya sé a dónde a estas cositas de aquí lo he marcado vale yo igual vámonos por la costa que no tenemos prisa de verdad aunque nos pueden campear ¿no? tranquilo que tengo un franco rápido y un... ¿qué tiene que ver un franco con eso? nos lanzan una granada o viene un coche por detrás y nos mata ¿a qué esto tiene granada? no tengo armas a ver Julián digo JR si algo sale mal te disparan en el tobillo y salgo corriendo ¿vale? a ver no dime J porque vemos que esto va para el lado J J si algo sale mal te disparan en el tobillo y salgo huyendo un muerto chico oye que hay niños mirando también ¿eh colega? mmm a J a una cosita a una cosita una cosita J ¿qué? ¿sabes que me ha venido un niño rata en su coche mientras me pasaba mientras paseaba mi perro no tenemos tiempo ¿qué dice? yo no estoy registrando estoy corriendo hostia que almamento ¿qué? que almamento ¿de verdad? si que almamento es de armas pero como te iba diciendo como te iba diciendo J paseo a mi perro tranquilamente va un coche pasando con un niño rata ahí con la ventana y la gente lo puede ver que se me había olvidado decírtelo ¿en serio? bueno me dejas decírtelo mira yo la primera y tú la de atrás a ver me dejas terminar va a pasar delante al lado míano y dice juega al minecraft puto haciéndome dos cortes de manga típico niño rata que dice juega al minecraft que es el mejor juego y no ha dicho ni que era yo que te creí es otra cosa es otra cosa que me ha pasado iba a decirle de milagro iba a decirle casi niño rata a tu casa oye déjame algo we 3 no esta era mi casa tu casa entonces se puede decir que ha huerto a tu casa ¿no? ha huerto a tu isla ¿no? hostia una escala a nivel 20 ¿eso no existe? si lo metieron en la última actualización mentira ostras si si tú registras la casa venga 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 tú registras vaya mierda era un casco de los cagados ¿dónde está? aquí que no te veo en la caseta caseta esta la caseta ha hecho un norri si 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 ven mira este franco rápido cambió lo que sea pero coge lo vale por esta escopeta es que este franco tiene polla ah toma una boquilla pichola ¿me quieres dejar salir anónimo? y tengo una granada cofeta granada oh oh se ha activado ¿el qué? el uva uva el uva uva ¿el uva uva qué? el dron se llama uva uva pero el que nos va a perseguir no que va a deratar nuestra posición lo cual tampoco está ¿dónde está el dron? yo no veo ningún dron que se activa por el mapa hazle el mapa ya verás ostras eso es nuevo ¿dónde estamos a todo esto que no me ve? el dron está en el otro lado ¿qué? que el dron está en el otro lado tengo una mochila al máximo y te la ha gastado ¿en serio que has hecho? te la ha gastado pues yo aún puedo meter cositas tú metes droga ¿no? a ver, a ver, a ver Diego son las bombas la dejémonos un pelín y ya está un pelín métete debajo debajo de un edificio que así no te matan créeme yo estuve con un grupo pro y no y ayudé a uno lo reviví le di botiquines métete debajo de ¡hostia! te ha pasado, te ha pasado mata, mátalo, mátalo le hemos dado pero no lo hemos debilitado le sorprendamos le ha muerto le hemos matado los dos a la vez déjame algo, ¿eh? a ver ¡hostia, granadas! ¡hostia, botiquines! ¡hostia, mira el cuatro! ya está, ya haremos más ¿qué onda, mira el dos, Diego? este tío no será tonto ¿no cree? ¡espera un momento! pistola que ya está que no quiero la pistola ¡hostia, una AK! ¿qué pasa? una AK ¿a dónde va? espérame, ¿eh? yo por lo pronto voy a esconderme para... ¿por qué me han contado a ti la muerte si yo le he disparado también? tendrán que... esto tienen que arreglarlo deberían poner muerte en equipo, vamos sí bueno, contámonos aquí un buen rato para que pase el tiempo, ¿vale? ¿para qué? para que vengan todo el mundo a darnos para que los atraigo no, no, agáchate ya dime, ¿verdad que me intenta dar un flanco tirado y falla todas las balas? ¿qué hace? ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? yo esto no, Diego, no, no por favor, no lo hagas pero si lo acabo de hacer agachémonos espera, si uno se pone así a ver, ponte encima mía espera, espera, espera me han soltado las dos ostras, yo me voy aquí ya la zona segura no, no, no mira, estamos aquí ¿podemos contar que un buen rato hasta que venga? ¿te acuerdas el vídeo en que grabamos en que tú acabaste no sé, ¿te acuerdas? diciendo esta zona está bien esta zona está bien no, no esperamos que venga un poco la zona y salimos, ¿eh? que la gente nunca viene tan cerca vale ¿te puedes tumbar un momento? es para te tumbes ¿qué me has hecho? te he metido veneno no te jodes no, quédate ahí quédate ahí no hagas nada puti ¿te ha gustado? no no nos pueden ver la cabeza, ¿no? sí, sí que pueden a mí me dispararon la cabeza, sí y si tenemos un casco ¿no nos deberían proteger? ¿qué? ¿qué? mira lo que tengo en la ¿el qué? el uauua uauua, ¿qué dices? el dron ¡ostra! ¿nos vamos? no el dron lo podemos destruir a todo esto ojalá espero que sea una actualización ahora voy a dar super ganado me voy de timaníaco no, no espera, espera que queda poco que queda poco ¿qué confía en mí? hostia que el dron no está paseándose ¿cómo? el dron ¿cómo puede pasar tan rápido? espera que hay gente chan, 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 chan Diego tienes un astil ¿qué es un astil? eh eh tú cuando miras en tu pistola por lo por lo que parece un triángulo o algo no, no lo tengo mi pistola no puede es malo que tiene tu escopeta mi pistola no puede llevar eso aquí hay una caja visible y que te amo ¿qué tal si campeamos esa caja? desde el puesto de guardia o algo tenemos francotirado hay otra caja y lejos vayamos a todo eso ¿qué tal si campeamos las cajas y disparamos a todo tipo que quiera meterse coge las cajas Diego cúbreme ¿y por qué tú no me cubres a mí? porque voy a ir a por la caja es verdad es verdad que tú me presionaste si me matan, ¿qué? pues voy yo a ayudar vaya mierda de francos toma he encontrado un franco que me da oye eh ya tengo un franco marrón eh hostia aquí hay un cadáver creo no, no, no es un cadáver ¿esto es un cadáver? Diego franco verde casco verde eh me has cogido el franco el franco era mío el verde me refiero este quedas pringao coja un loto Diego coja un loto que si no no para de brillar que no puedo coger yo no me pienso que quita el casco yo no puedo coger más yo me voy ¿qué? el VSS es mejor que el franco verde a ver ¿me quieres llamar Rey y el Siga? ah Rey sí dime ven tú eres experto en mecánico en mecánico es que no sé no sé yo creo que las bombas no sé como que te van a matar Diego mira el mapa mira el mapa tanto mira hostia gente al lado vente 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 que lo estoy viendo que lo estoy viendo que son dos ¿dónde estoy yo? ¿qué pasa? que hay varios ¿quieres venir ya tanto ser un buitre? ¿quién? justo ahí enfrente donde estoy señalando con mi personaje hay gente hay dos los ves disparando yo sé los veo los veo usa el franco que tú tienes mejor puntería ¿dónde están? yo yo los veo en el coche ¿qué coche? tío el asur de enfrente no los veo joder si que eres no ah es que agachado no ves nada Julián digo J J es que se han ido Diego yo meo el VSC es la escopeta que tiene antes o esta no sé pero por lo contrario tú eres mecánico un poco voy a arreglar los camiones mala idea porque mochila yo tengo una nación ¿y si estás aquí? no espero ostras esa mochila ya la tengo es un fraude ostras botiquín 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 no puedo ostras aquí hay un cadáver aquí hay un cadáver ¿qué hay? no sé pero yo no me quiero ostras yo creo que voy a dejar el cadáver ostras el coche azul el coche azul el coche azul ¿dónde estaban estos? ostras yo voy a coger el coche ah ¿dónde están? ahí 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 enfrente enfrente ya voy ya voy a ayudarte ya voy a ayudarte mierda caja no ya voy a ayudarte voy a morir muy bien este es mi fin es tu fin te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo la atropello la atropello este es mi fin no cuando yo venga ya me habré encargado pero no te puedo ayudar al mismo tiempo que tengo que luchar Julián ya está ya hemos jugado una partida no venga hagamos otra los suscriptores quieren más dos palabras este juego ya lo ha aborrecido no venga claro que los suscriptores no se van a quedar satisfechos con una pérdida qué pérdida qué pérdida si te has ido tú en busca digo hay una caja te vas en busca detrás de mí y te matan y me estás pidiendo a gritos que te ayude dime tú cómo te ayudo con un tío disparando vale así me gusta ok un momento a ver dos ahora ya está ya tiene un segundo vale pensaba que había salido a ver cómo vuela ya está qué haces nada aburrido por eso juguemos buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo a la primera y a la segunda y a la tercera hasta que salió el cero vaya un día a faltar este es muy neumático no tu neumático que hago lo que me déjame dale dislike a los vídeos de mi amigo si crees que está está loco y se ríe de que le vayan a poner a lo mejor así que no se van a suscribir a tu canal ni de lejos como no le deis a like y os suscribáis no le deis caso mi amigo está borracho se ha fumado 80 kilos de coca y se ha fumado 80 kilos de fin para que veas el espinosaurio no sé yo te voy a decir esto tío el que esto no aporta a volar no te he visto y de transportarte como un super saiyan alejó alejó he visto a uno de taratata tiene que romper lo que otra una caseta yo me paro y a recoger que me da igual vale como te maté ya verás como te pasa igual voy a dejar el vídeo y diréis que se suscriban y cree otra botella chale con nivel máximo te parece si hacemos un corte y lo dejamos un poco con la intriga y luego volvemos que intriga con la que luego volveremos cuando ya estemos en sentosa ¿pausó? si mentira no es mentira es que estoy viéndote a lo lejos he visto a un nub corriendo por la playa nos vamos a la playa a ver vamos a ver pero que ¿por qué tu familia ostras me están disparando mentira mentira no ¿eh? voy a comer una copeta y los mato veas como dije que era mentira que no era mentira en el agua me hacen daño ¿no? la pistola que buscaba para matarlos bueno a ver mientras nado ¿dónde están? ¿quién lo cargo? pues detrás mía vale esperemos a que se revele ¿vale? vale yo me quedaré aquí como presa tío ¿tienes que te daré un calambre corriendo de un lado para otro? Diego aquí te dejo una poca pistola ¿tú que me ves? cara de pistolero pistola no más bien ametrallada registro la casa que has visto antes ¿dónde están? de puta ¿sabes que no he hecho un corte verdad? ¿sabes que hay que hacer insultar delante de todos de todos ¿no? que me da igual te van a fundir a dislike no te van a fundir a ti a dislike no porque yo no he dicho ninguna palabrota has dicho delante de todos los suscriptores hijos de pip vamos a la iglesia que vas a cantarme un ave maría lo va a cantar su madre no sabes que me voy no Diego no 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 ven 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 otra un tío voy a matarlo mentira claro es que no ha disparado por eso no me cree no que disparases no te creo Diego 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 espera 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 que aquí hay una iglesia que me ya pues vete a confesarte confiesa la palabrota que has dicho yo confieso yo confieso entre dios to poderoso que he encontrado muchas armas en un avión en un francotirador rojo tío rojo no va a ser el rosa ¿rojo? puede ser ah no lo quieres porque entonces me lo quedo yo si no me gusta hostia botiquines y la pregunta del millo otra aquí hay de hola te puedes montar en el tejado ¿tejao? si aterrizas encima del tejado sí no me refiero con los neumáticos ostras que sí ¿dónde? aquí hay un neumático no tengo que coger la carrerilla tengo balas no tengo balas yo ninguna corramos ¿por qué? ostras que me he quedado bugueado ayuda Diego ¿qué te ha pasado? no no corre ¿por qué? corre la zona un minuto un puente a metros déjame registrar la casa que tú siempre te lo tomas con tranquilidad ah no es verdad tenemos mucho tiempo ¿ves? ya te lo he vuelto a tomar con tranquilidad aunque vine ah no no tenemos tiempo porque tenemos 44 segundos y bajamos nivel 12 vale dime tú que pinto una granada yo tengo dos botiquines yo ¿por qué hay tantas armas aquí? aquí ha habido un asarto pues yo estoy encontrando un montón de cosas y soy feliz ¿y quién te ha preguntado? el tonto que me ha contestado pues te vas a quedar con las ganas porque yo no he sido llegó 10 segundos muy bien me quedo ¿quieres que no lo sigamos tomando tranquilo? bien sí me voy por un puente y yo por otro y nos reencontramos aquí vale mayor posibilidad voy a acabar el vídeo de grano bueno tú por un puente y yo por otro y nos encontramos en ese sitio ¿vale? yo no tengo un coche y me están acribillando ¡ah! tengo uno voy a por ti hostia no, 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 no que viene a por mí que me atropella mentira ¿cómo que mentira? se te ve en la cara vale, acá tío si te vas al agua otro es un coche me encontré ya uno yo igual me voy a la zona segura ¿hacemos una carrera todo esto? no ¿por qué? ¿por qué estamos sobreviviendo? no, tío enróllate un poco te espero venga o tienes miedo de pe... no, mochila al máximo ¿quieres venir? tanto mochila al máximo es porque estaba cogiendo las cosas ¿o te vienes ya? sí o venga vente está yendo mal chatrago pero Diego recuerda tú por un puente y yo por otro y nos encontramos que voy a hacer una carrera no quería hacer un contra de los que morimos pero bueno ¿qué pasa si te lo encontré? me he atropellado por tu puente y yo por el mío primero es que he atropellado a tres personas voy solo, JTR a todos los amigos ¿qué pasa si te lo encontré?